Siempre me preguntan, mi gente bella, que si a mí me gustan todos los perfumes, que cuál no me gusta. Le digo, si hay perfumes que no me gustan, pero a mí no me gustan, pero a otros sí, y a mí no me gusta romper corazoncitos por ahí. Pero te traigo un perfume ahorita. No es que no me guste, es un perfume tan bueno, tan potente, que no puedo usarlo. Y te hablo de Gen Love Hombre de Mason Alhambra. Esto es un dupe del famoso perfume de Louis Vuitton, Hombre Nomade. Este es un perfume maravilloso, pero ¿por qué no lo puedo usar? Porque es demasiado fuerte, demasiado potente. Aquí tenemos madera de Oud con rosa y mucho ámbar. Le siento mucha madera. Su estela es alta, moderada. Se lo di a mi esposo para que lo usara él también, para ver qué tal, si a él le gustaba. Y dijo que era demasiado potente la madera de Oud. Yo me fui a la tienda de Louis Vuitton a probar el perfume original y de verdad que sí, es un perfume así. Se parece muchísimo al perfume original de Louis Vuitton, Hombre Nomade. Yo me vine con el papelito del perfume original y llegué aquí otra vez a probarlo y se parece en más de un 85%. Este perfume vale la pena, me costó como 32 dólares contra el de Louis Vuitton que vale más de 300. Este perfume, si eres amante de la madera de Oud que se sienta fuerte, potente, este perfume deberías probarlo. Yo lo veo más al lado masculino. Me lo voy a quedar en mi colección porque es un ejemplo de esa nota de madera de Oud que estoy poco a poco como tratándola de adaptarme, de conocerla mejor porque es un aroma muy oriental. Jen Love Hombre de Mason Alhambra es un aroma fuerte, potente, madera de Oud y rosas. Espectacular, muy masculino. Pruébalo, cuéntame tú si lo tienes aquí abajo en los comentarios qué opinas de este perfume.